Muy buenas gentes, aquí Baybot Adrián 14 en un nuevo episodio de Copa Internacional P6 Y bueno, en el partido anterior hemos perdido, desgraciadamente A ver, quiero ver el programa, el programa no ¡Uh! Bueno ¿Cómo vamos? Vamos tercero, no está mal, España va primero Y nos toca contra España, ¿no? ¿Contra quién? ¿Contra quién nos toca ahora? Es que todo va salteado así, a ver No sé, creo que contra España, sí, a ver Clasificación, goles y asistencias Que el costariquense no aparece, no, sí Y Sols, bien Bueno, vamos a jugar el siguiente partido España-Uruguay ¡Qué partidazo! O sea, hay mucha gente de España que conozco Muchísima gente Y bueno, vamos a ver cómo nos va ahora ¡Uf! ¿Eh? ¿Qué Casilla no está de titular? ¡Eh! Ah, bueno, qué raro, o sea, qué raro, es raro Porque Casilla en el juego es el mejor Bueno, por favor, anda mejor esta vez ¡Oh, oh! Así me gusta Así me gusta que juegue así Vamos, vamos, vamos O tal vez estoy acostumbrado a A jugar así Vamos, vamos, vamos Contragolpe, contragolpe, contragolpe Oh, no pasa nada Vamos, empezamos con la garra Con todo, con toda la garra Con toda la garra Vamos, 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 Diego Vamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que España es mejor selección que Costa Rica En ese tiempo No es por nada Ahora Ahora sigue siendo bueno Pero no tanto Pero Igual España tiene buena selección Y tiene buen fútbol también Fútbol me refiero así A los equipos Los equipos Todos lo conocen Bueno, falta Ahora le va a pegar Villa No me metas el gol Porque Carini No es No es buen golero Hay que admitir que no es buen golero Carini O sea Él Es famoso en Uruguay Pero No es bueno Así como Como hay otros goleros Como Bueno, Muslera Muñoz Sebastián Sosa Bien, 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 bien Bien Bueno Bueno, Juan Castillo Ok, no Juan Castillo no sé Pero Bien, 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 bien Estoy medio concentrado Siga, siga, siga No No, sigo Ahora que No es fácil Ganarle a España Vamos a ver si le puedo ganar Porque mira que tiene mucho mejor nivel que Uruguay Acá En el PES En el 2006 Sí Ahora está parejo A ver Vamos Corre, 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 corre Darío Corre Darío Corre Darío Corre Darío Vamos Vamos No Lanzalo para arriba nomás Carajo El estilo uruguayo Bueno, así no No sé si juega Uruguay Es más los pelotazos Vamos Viste, así Así juega Uruguay Así juega Uruguay Que rebote la pelota Que rebote la pelota Que rebote la pelota Que rebote la pelota Se le fue a él Se le fue a él Se le fue a él Vamos, vamos, vamos Nos pusimos las pilas Yo me puse Hasta la camiseta y todo Ok, no La camiseta no la tengo Pero La tengo sin pelota de gorrota Vamos Vargas Vamos Vargas No La adelanté mucho Vamos 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 a la jetta Ay Ay, 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 ay Está Está ahí nomás Bueno Cañizare No sé cómo es de golero No lo conocía La verdad que No lo conocía Vamos Vamos, vamos Vamos Uruguay Pero, che Es que España Es buena selección No es fácil Bueno, eso todo el mundo Lo sabe En el 2006 Más que nada Vamos Bien, bien Uruguay Vamos, vamos Bueno, así no Así no Así no Así no Pero Pero sigue marcando Sigue marcando Rubén Sigue marcando Sigue marcando Sigue marcando Sigue marcando Que no me metan gol Que no me metan gol Que esto es un peligro Tirando No 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 Sacala Sacala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Penal ¿Qué pasó? Ahí O sea, yo no sé Ni qué te gravede ¿Qué pasó? Penal Ah, no me jodas Ah, no me jodas Ay ¿La atajo o no la atajo? Ay, a esto A esto A esto Le tuve por atajar Bueno Bueno Me tiraba arriba Yo me tiré abajo Bueno, no importa No importa Vamos, vamos Que estamos No hemos tirado Ningún tiro Pero Tuvimos alguna Alguna oportunidad Esa ahí Que no la aproveché Pero Vamos, vamos, vamos Vamos, Uruguay ¿Le falta o de lateral? Ah, no, falta Falta, falta, falta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Rubén Vamos, Rubén Vamos, Rubén Vamos, Rubén Ay, no me dio Para cabecear Bien Es que es difícil O sea Yo creo que Copa Internacional Así En profesional Es difícil Pero Grabando Más difícil todavía Vamos a decir Que estoy en el Mayor nivel Sin ofender Pero en serio Es que no es fácil Grabar Jugar grabando Si me dijera Jugar jugando Sí O sea Sin grabar Pero Grabando Es otro tema ¿Por qué? Uf Se terminó el primer tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andan Tan, tan, tan lento? O sea Los jugadores parecen No sé Viste A ver si encuentro Un video Se lo muestro Y si no No En este mismo video Bien Vamos a ver Ahora Y espero que No estén lentos Como los robots Esta vez Los jugadores El pez El mismo juego Bueno La verdad que En sí Fue Ahí nomás Que me puse nervioso Porque No sé que teca había apretado Y Fue penal Pero bueno Vamos 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 Demasiada larga No Está perfecta Está perfecta Está perfecta Para el centro Está perfecto Para el centro Ahí está No la pudo No pudo No pude Vamos 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 Bien 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 Darío 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 para acá Darío para acá Uf 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 Ay Pero carajo No me jodas No me jodas Vamos 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 ¡No! ¿Qué? Bien, bien, bien ¡No, no, no! Xavi Alonso No puede ser Xavi No puede ser ¡Uf! 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 ¡No! ¡Me jodas! ¡No! Bien, 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 bien Sí me jodas, sí me jodas Bueno, eso no sé Si tiene mucho que ver ¡Vamos, Forland! ¡Vamos, Forland! ¡Vamos, Forland! ¡Que tú fuiste la estrella de España! ¡Tú fuiste la estrella en España! ¡Tú fuiste la estrella en España! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Acelera! ¡Ay! ¡Dale potencia, muchacho! ¡Dale potencia! ¡Ay, ay, ay! No puede ser Sí, 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 se le fue, se le fue, se le fue Es que sí ¡Uf! Es un reto, un reto de verdad esto Guardar el profesional y grabando Es un reto de verdad ¡Ay! ¡No, no, no, no! Sí, 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 bueno, sí ¡Vamos! ¡Pero carajo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero vos! Es que se me entreveron, me entreveron No estoy acostumbrado a jugar así grabando ¡Uf! ¡No! ¡Ay! Ok, error mío Eso, eso no fue Eso fue Un horror mío Un horror mío Porque No apunte bien ¡Sacalo! ¡Uf! ¡Ay! Es que estoy nervioso Estoy nervioso No puede ser Yo creo que esta serie no va a durar mucho Porque en serio La verdad que ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, vamos! ¡Vamos Darío! ¡Vamos Darío! ¡Vamos Darío! ¡Vamos Darío! ¡Vamos Darío! Yo voy a cambiar a Darío, rodé acá y yo... yo qué sé si yo tengo... no. ¡Ay! Me queda poco muchacho, me queda poco. Es que no es fácil. ¡Pero carajo! ¡No ponga la equi! ¡No puede ser! Es que me estresa esto de... ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Igual voy a intentar hacer lo que pueda. Bien, 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 bien. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya es el colmo, ya! ¡Bien, Garini! ¡Bien, bien! ¡Ay, bueno! ¡Otro partido perdido! Y bueno, ¿qué querés? No es fácil, no es fácil. Si te pones un profesional. ¡Grabando! ¡La puta madre! ¡Grabando! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! Es que no saben cuánto me va de FPS esto. ¡Ocho! ¡Ocho FPS! ¿No me crees? Bueno, no me creas. Pero más me va a 8 FPS esto. Me va lentísimo. Trancado no me va, pero me va lentísimo. Igual intenté configurar eso de... Para que se me lagué menos. Y justito en el último minuto me lo tenía que meter el segundo. Iba a perder igual, pero por lo menos... Por lo menos un gol era otra cosa. ¡Ay! Bueno, hemos perdido otro partido. ¡No puede ser! ¡Ay! Es que si quiero llegar hasta la final. ¿Habrá revancha? Bueno, no sé. Eso eligen ustedes. Si quieren que... Si pierdo... Si quedo eliminado en el grupo. ¿Quieren que haya una revancha o no? Bueno... Lo dejo guardado y ya está. Bueno... Creo que hasta aquí lo vamos a... Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, obviamente. Y bueno... Vamos a ver si... Si el próximo partido contra Gana se puede... Se puede... Ganar, por lo menos. Porque la verdad que... Es lamentable. Jugar a 8 FPS. Nivel profesional. Porque... Yo quiero jugar a nivel profesional. Porque... Regular... Podría jugar, pero no. Quiero jugar en profesional. Es todo un reto. O sea... Vamos a decir que... Con la grabación es un nivel más. Ya está. Y bueno... Hasta aquí lo vamos a dejar. En el próximo partido. Ojalá que ganemos. Ojalá que ganemos. No sé si vamos a clasificar. A... En la segunda ronda. Y bueno... Eh... Nos vemos en el siguiente video. De... Copa Internacional. Revolution Soccer 6. Así que... Chau chau.